La hija de la esvedet no lleva nada bien que su madre y el humorista estén en boca de todos y quiere mantenerse al margen de la relación que haya entre ellos. Desde que se comenzara a hablar sobre una posible relación sentimental entre Bárbara Rey y Edmundo Arrocet, los protagonistas de este culebrón no han escondido lo bien que se llevan y son ya varias las veces en las que se han dejado ver en público. Irremediablemente, esto está alimentando los rumores sobre su romance, algo que ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir por el momento. Mientras que ambos pasean sin importarles la presencia de las cámaras, e incluso respondiendo a las preguntas de los reporteros, quien no parece estar tan contenta con todo este asunto es Sofía Cristo. La hija de Bárbara Rey ha querido publicar a través de su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a la prensa, en el que ha mostrado su brutal cabreo. A la prensa del corazón de este país dejadme en paz de una vez con las cosas de mi madre y marchaos de la puerta de mi casa, que no puedo sacar tranquila ni a mi perra. Lo que queráis saber de ella vais directamente a ella y se lo preguntáis. Muchas gracias, ha escrito la DJ. El silencio de Sofía Cristo Los reporteros han intentado hablar con Sofía Cristo a las puertas de su casa, pero la respuesta de la hija de Bárbara Rey ha sido tajante. Buenos días, Sofía. Nos atiendes un momentito, le ha preguntado la periodista. No, ha dicho la DJ, sin querer pararse a hablar con la prensa tras preguntarle la reportera por las últimas imágenes de su madre con Edmundo, Sofía ha insistido en que no quería hablar. Que no, he dicho que no, ha apuntado. Apaga la cámara, apágala, apaga la cámara, ha repetido varias veces, visiblemente molesta por la presencia de los reporteros.